Sean bienvenidos en este tutorial donde vamos a mostrarle cómo convertir Bitcoin a Ethereum Primer paso, vamos a instalar la Wallet de Metamax Hacemos clic acá para instalar esta extensión en el navegador de Google Chrome Perfecto, hacemos clic en el botón azul Añadir Hacemos clic en este otro botón y comienza el proceso de descarga Ok, todo este proceso lo va a hacer el sistema en automático Una vez que se descargue se va a instalar esta extensión para Google Chrome Muy bien, ahí ya terminó de descargar Observa, ahí arriba se está instalando esta extensión Listo, se abre en automático y ya Ok, vamos a proceder entonces ahora a crear la cuenta Ya se instaló la extensión, hacemos clic en el botón azul Y nuevamente clic acá en crear wallet Bajamos un poco y aceptamos acá haciendo clic en el botón azul Ok, listo, vamos a crear una contraseña Es importante que tú coloques una contraseña segura Que la recuerdes, ok, cuidado si te olvida Anótalo, lo repites acá en esta otra casilla Y hacemos clic en esta pequeña casilla y aceptamos Crear, listo Aquí tú puedes configurar lo que son tus palabras, ok Las palabras de seguridad de tu cuenta Tú lo puedes hacer, en este caso podemos saltar también esto Y hacerlo posteriormente este respaldo Muy bien, esto es muy importante que tú lo hagas Tú decides si lo haces al inicio o lo haces posterior Yo lo voy a hacer posterior Hacemos clic en el botón y listo Ya tenemos nuestra cuenta acá de Metamax Muy bien, entonces ya lo tenemos Ya podemos nosotros recargar saldo Muy bien, perfecto Observa, aquí te indica lo que es tu dirección para recibir Ethereum De acuerdo Y recargar en Metamax Quiero mostrarte, estas son las transacciones que yo había hecho Ok, para probar lo que es el sistema Aquí tú puedes ver Me quedan 0.006 Ethereum Que son unos 89 o 90 centavos Vamos a configurar entonces Y hacer el respaldo Como te dije que lo haríamos posteriormente Hacemos clic ahí donde aparecía el candadito Estas son las frases de seguridad Lo vamos a copiar y lo pegamos en este blog de nota Yo tengo un efecto por media de seguridad de mi cuenta Que no se puede visualizar bien Hacemos clic en siguiente Ok, aquí en esta área vamos a pinchar en orden Y se colocarán acá arriba Entonces veo el blog de nota Voy a acelerar el video Y lo que tú estás viendo es que estoy comparando el blog de nota Como fueron las palabras en su orden Y así mismo estoy seleccionando cada uno Selecciono abajo y se van ubicando en automático En la casilla donde estamos indicando Terminamos, hacemos clic en botón azul En hora buena, ya se completó el respaldo Y clic en botón azul nuevamente Perfecto, observa Entonces ya estamos listos Y se ha configurado todo con éxito Muy bien, entonces ya podemos convertir Este es el paso número 2 Vamos a convertir los Bitcoin a Ethereum Observa que en mi cuenta de Coinbase tengo 7 dólares Así que lo vamos a pasar a nuestra cuenta de Metamax Que solamente tengo unos 90 centavos aproximadamente Vamos a utilizar esta plataforma Fa.st Vamos a hacer clic acá en intercambio Excelente Observa Por defecto se pone en un Bitcoin Te pone la cantidad en Ethereum Lo podemos borrar Ok, lo podemos hacer de dos maneras Tú puedes poner Si tú vas a enviar una cantidad específica Tú colocas ahí la cantidad específica Te muestra de este lado la cantidad en Bitcoin Observa Me dice que el mínimo Aquí me muestra un mensaje en rojo Me indica que el mínimo es esta cantidad Que muestra en verde Ok Si le doy clic se ubica por defecto Y me indica que son 0.037 y pico de Ethereum Ok Me voy acá a CoinGetCo Para saber lo que es Cuánto es la cantidad en dólares Y me refleja que es esta cantidad 5 punto y pico Ok Tengo suficiente saldo en Coinbase Porque tengo 7 dólares Perfectamente Lo que tú harías posteriormente sería Acá ¿De dónde quieres enviar el dinero? Vas a vincular o conectar tu cuenta Aquí tú seleccionas Coinbase Ok Yo no lo voy a hacer Simplemente te estoy indicando Porque lo vas a ver posteriormente Una vez que ya le indicaste Ahora ¿Cuál cuenta va a recibir el dinero? Ok Le das clic acá Y vas a conectar la cuenta De la wallet de Metamax Hacemos clic acá Y le das clic en Metamax Ok En este caso Vamos a regresar Le das clic al botón Y al botón verde Y se envía O comienza el proceso En este caso Yo voy a sombrear esto Porque lo voy a borrar Quiero que quede limpio Porque lo quiero hacer De otra manera Ok Simplemente voy a seleccionar Lo que es la cartera De Metamax Voy a conectar la cartera De Metamax Hago clic Y observa Me manda esto Que va a conectar Hago clic Botón azul Y comienza el proceso De conexión Ya se conectó Ok Ya se vinculó O se conectó Aquí yo cometí un error Aquí vamos a borrar Uno Por defecto Fíjate que no diga uno Que estén limpios Esa casilla Aceptamos Y le damos Hacer esta Conversión Esta operación Yo cometí un error Porque Debemos de vincular Las dos cuentas Es decir Coinbase Y Metamax Vas a ver el error Que me mandó Aquí me dice Que el mínimo A enviar Es esta cantidad 0.0007 Ok Perfecto Vamos a copiar esto Quiero saber Cuanto es esto En prep.com Ok Me dice que son 5.73 Muy bien Entonces vamos a utilizar Esa cantidad Tengo suficiente saldo En Coinbase Voy a cerrar Estas pestañas Que ya no me sirven Para nada Muy bien Entonces aquí tenemos La wallet La dirección De Bitcoin Aquí hay más detalles Ok Vamos a copiar Esta dirección De Bitcoin Que me está mostrando FA.ST Ok Lo copiamos Y vamos A Coinbase Hacemos clic acá En cartera Seleccionamos Bitcoin Donde tenemos Nuestros Bitcoin Y vamos a hacer clic acá En enviar Perfecto Colocamos la wallet Que nos reflejó FA.ST Listo Y ahora copiamos Este monto De Bitcoin Lo copiamos Regresamos a Coinbase Lo pegamos Acá en esta casilla Listo Bajamos un poco Para ver Esta operación Aquí podemos poner Una pequeña descripción Yo voy a poner algo Ok Listo Y vamos a hacer clic Botón continuar Miramos más detalles Nos indica Lo que vamos a enviar Ok Y un fee de comisión Y el total Perfecto Hacemos clic botón Confirmar Listo Ok Podemos ver Más detalles Acá Ok Ahí están Más detalles Vamos a Observa Este es el error Hay un error Dice ¿Por qué? Porque no está reconociendo De dónde se envió El dinero Si reconoce A dónde lo va a recibir Pero no está reconociendo De dónde se acaba De enviar Entonces Lo que tú tienes que hacer Primeramente Es Asociar O vincular O conectar Tu cuenta De Coinbase Ok Y posteriormente La cuenta De Metamask Que es la que va a recibir Ok Mira Aquí me está mostrando El error De acuerdo Voy a conectar Una nueva cartera En este caso La de Coinbase Voy a abrir Acá Una nueva pestaña Y listo De acuerdo Bajo Y hago clic acá En Coinbase Listo Ahora sí Hizo la conexión Observa Que tengo dos pestañas Ahí arriba Y aquí me muestra Cuando tú Conectas tus cuentas Eternas Se hace como una cuenta En fast.st Observa Mi portafolio Dice que tengo 90 centavos Ok Que es lo que me refleja En Metamask De acuerdo Voy a regresar Tengo dos pestañas Ok Esta es la que acabo De agregar ahorita Y Observa Que aquí me dice Orden abierta Voy a la pestaña anterior Voy a actualizar Observa Que me muestra El mensaje Del error Se está actualizando La página Y ya desapareció Ok Voy ahí arriba Voy a pinchar Donde dice Consola Listo Observa Mira acá La flecha 6.39 Antes decía 90 centavos Ahora Ya dice 6.39 Significa que mi saldo Ya llegó A Metamask Voy a hacer clic A la pestaña anterior A la otra Mira Ok Ya me aparece en verde Ya lo rojo Se quitó O sea Ya reconoció El sistema Ambas La cartera Donde yo enviaba Y la cartera Que va a recibir Listo Mira acá Vamos a hacer clic aquí Y mira Aparece en verde O sea Que ya se corrigió El error Que estaba mostrando De acuerdo Perfecto Perfecto Entonces ya tenemos Nuestro saldo Observa 0.043 Ethereum Equivalente A 6 dólares Y pico De acuerdo 6 dólares 39 Eso es lo que tenemos Así que todo Ha sido un éxito Aquí me muestra Los detalles De lo que se ocupó De acuerdo El proceso Información De esta transacción De esta operación Así que Esta es la manera Como nosotros Podemos recargar Saldo Directamente En Metamax Entonces Para que podamos Trabajar En esta plataforma Que está De maravilla De acuerdo Y recomendamos Pues que te unas Al equipo Y a la plataforma De Million Money De acuerdo Nos miramos En otra oportunidad Hasta entonces Y que Dios Te bendiga De acuerdo